de la nueva legislatura que ya quiero invitarlos para que participen de la entrevista, sus intervenciones siempre son transmitidas en la parte inferior de esta pantalla a través de las cuentas arroba expresa tvx y arroba canal tvx. Hablemos de este contexto de lo que estaremos abordando durante los próximos minutos, porque la asamblea legislativa a través de protocolo de entendimientos estableció la nueva junta directiva en este órgano de estado durante los próximos tres años. La presidencia legislativa estará a cargo de la diputada Lorena Peña hasta noviembre del 2016, quien luego será sustituida por Guillermo Gallegos de Gana hasta finalizar el periodo en abril del 2018. En esta distribución, Arena participará con cuatro de los 14 diputados que conforman la junta directiva, adjudicándose dos vicepresidencias, dos secretarías y la presidencia de seis comisiones legislativas. Hoy analizamos la instalación de la nueva legislatura y los desafíos administrativos. Con Milena Calderón, lo hemos dicho, subjefa del grupo parlamentario del partido Arena, a quien me da mucho gusto recibir en TVX. Diputada, bienvenida. Un gusto poder compartir aquí en TVX. Para nosotros es un gusto tenerla por acá, diputada. Y bueno, hemos planteado cómo está la distribución de la nueva junta directiva, por lo menos quienes estarán presidiendo este órgano de estado, diputada. Pero no todo es color de rosa desde la perspectiva de Arena. Me gustaría conocer un poco la opinión y que más bien podamos justificar un comunicado que Arena publicó respecto a la designación de esta junta directiva y del protocolo de entendimiento en general. Se ha dicho que ha atropeado la voluntad popular y la institucionalidad, diputada. Hablemos de eso. Bueno, poderte decir que nosotros como Arena estuvimos reunidos, tuvimos mucho tiempo en deliberación que podíamos hacer ante la presencia de nuevamente la aritmética política dentro de la Asamblea Legislativa, olvidando los partidos políticos que el pueblo salvadoreño en las elecciones dio un mensaje. Y el mensaje fue busquen acuerdos, dialoguen, desde el momento que no le dio la mayoría a ninguno de los partidos políticos. Pero creo que el FMLN en este momento está actuando de una manera muy a dar respuesta a sus necesidades mediáticas, sin tomar en cuenta lo que el pueblo le ha dicho. El hecho de decir, bueno, aunque ustedes no entren, nosotros tenemos más de 43 votos y nos vamos a poner a quien queremos, pues eso está demostrando el poco espíritu democrático que tiene el partido oficial. Ahora, diputada, hay un aspecto que por ahí hace ruido y es que el reglamento interior de la Asamblea Legislativa y la Constitución misma está respaldando este tipo de acuerdos para establecer protocolos de entendimiento. De hecho, el artículo 11 ya establece el protocolo de entendimiento, si el 7 habla de que la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa estará designada por mayoría simple. Si la ley lo permite, ¿por qué está mal? Yo creo que tú puedes tener la ley, el reglamento, que es ley de la República, que te dice que por 43 votos tú puedes hacer cualquier cosa, pero eso no quiere decir que el aprobarlo con 43 votos, tú estás aceptando lo que el pueblo salvadoreño dijo, que la primera fuerza de oposición del país se llamaba Arena y que tenía 35 diputados, que si es cierto no hace los 43 votos, pero representa la primera fuerza política de oposición. Y cuando un partido político tiene la concepción democrática, acepta que la oposición oposición y la primera fuerza de oposición es importante para la gobernabilidad del país. Ahora, entonces, más bien la propuesta de Arena no iba tanto encaminada en la conformación misma de la Junta Directiva que tenemos entendido, la componen cuatro diputados de Arena, cuatro del FMLN, tres de Gana y tres del PCN. Con eso podríamos estar hablando de una proporcionalidad, diputada. Sin embargo, la presidencia ha sido distribuida en acuerdo entre el FMLN y Gana. Eso es lo que cuestionaría. ¿Ustedes buscaban participar de la presidencia o únicamente que el FMLN la lideraba? Fíjate que nosotros no estábamos por la repartición de puestos que se dio. Yo creo que esto va más allá. Ahora, nosotros como oposición tenemos una agenda legislativa que desarrolla toda una serie de leyes y reformas a leyes que vienen a darle solución a la problemática de la gente, a cambiar el rumbo que lleva el país en el tema económico, por ejemplo. Que vemos la desconfianza es tan grande que no hay inversión. Pero bueno, nosotros lo que queríamos era que esa proporcionalidad se reflejara en la Junta Directiva y en las comisiones. Pero de alguna manera está reflejada. Sí, pero está reflejada porque yo así lo creo con 43 votos que tengo bien amarrados. Pero si tú tomas en cuenta la proporcionalidad de lo que le correspondería a ARENA teniendo 35 diputados de 84, tendrían que ser más gente en la Junta Directiva. Más de cuatro. Más de cuatro. Nosotros proponíamos que la Junta Directiva debería de ser con menor número de personas que no hay necesidad de que haya tanto vicepresidente, tanto secretario para disminuir gastos. Ellos tenían que llenar su problema puramente mediático, por eso es que te digo que lo han hecho con una visión muy mediática y no escucharon nada más que o lo tomas o lo dejas. ¿Y por qué lo tomamos? Entonces, te lo voy a explicar, como oposición no queríamos que nos pasara lo que le ha pasado a las oposiciones en otros países, que siendo la única fuerza de oposición, porque los otros partidos que se han unido con ellos a la hora de las horas, terminan siempre votando con ellos. Entonces, la única fuerza verdadera de oposición es ARENA. Y si nos quedábamos fuera de todo lo que es el protocolo, no íbamos a participar ni en la directiva ni en las comisiones. Y eso es el error que cometió la oposición en Venezuela, que al no participar en política, tú dejas al que tú no quieres que tome todas las decisiones, los dejas con toda la libertad de tomar las decisiones que ellos quieren. Diputada, usted ya señaló. Y por eso fue que participó. Muy bien. Era importante dejar eso claro porque tengamos en cuenta que el protocolo de entendimiento se ha sido firmado también tanto por el jefe de bancada, Alberto Romero, como por su persona, como su jefa de bancada. Hemos dicho, ARENA tiene cuatro de los 14 diputados que conforman la junta directiva. Los otros cuatro lo tiene el FMLN, Gana 3 y PCN 3. Hay un punto, porque usted decía, es importante el rol que juega la oposición dentro de los controles, específicamente ahora que tenemos a un gobierno de otro color que no es el de ARENA. En ese punto, diputada, llama la atención haber escuchado declaraciones del presidente del COEN a decir, nosotros estaríamos dispuestos a cederle al FMLN la presidencia de la Asamblea Legislativa por tres años y ese era un punto de acuerdo que ya tenía ARENA, pero llama la atención que había detrás. ¿Qué esperaba ARENA del FMLN al cederle tres años de presidencia en la Asamblea Legislativa? Bueno, cuando tú llegas a una negociación, a una conversación, a un diálogo y tú ves que verdaderamente ellos estaban cerrados, que no podían dejar la presidencia de la Asamblea, bueno, pues tomen la presidencia, pero respeten nuestra proporcionalidad en las comisiones y por eso nosotros en las comisiones pedíamos cuatro diputados de ARENA para que pudiéramos trabajar más, yo diría, con mayor holgura en los temas. Fíjate que te voy a explicar algo, por ejemplo, que pasa en la Comisión de Hacienda y especial del presupuesto. Tenemos temas tan variados y tan importantes para la vida del país. Ahí vemos pensiones, hay una subcomisión de pensiones, ahí vemos presupuesto, ahí vemos corte de cuentas, reforma a la ley de corte de cuentas. Entonces, cuando tú vas viendo y todo el quehacer diario de esa comisión, donde llega toditita la reforma de presupuesto de todo el año, cuando llegan todas las peticiones de préstamos de todo el año. Entonces, cuando tú tienes tantos temas, si tú tienes más número de diputados como grupo parlamentario, tú puedes ir especializando a diferentes diputados en temas diferentes dentro de una misma comisión. En ese sentido, ustedes decían, quédense con presidencia y denos cuatro diputados por comisión. Denos cuatro diputados por comisión para que nosotros podamos trabajar con mayor entrega a los diferentes temas que existen en las comisiones denos cuatro. No quisieron, porque no querían cambiar eso, porque tres querían el PCN, tres querían el otro. Entonces, tú ves que no hay espíritu de diálogo, sino que de imposición. Diputada, lo voy a dejar con eso. Nosotros tenemos que hacer la primera pausa de esta entrevista. Hay temas importantes que tenemos que ver en adelante, porque ya está conformada una junta directiva. Quiero saber cuál va a ser el papel de ARENA para poder generar dentro del gasto de la Asamblea Legislativa del órgano judicial, un gasto que sea preciso y eficiente para las necesidades de nuestro país. Nosotros tenemos que hacer la primera pausa de esta entrevista. Quiero recordarles, estamos en entrevista con Milena Calderón, subjefa del Grupo Parlamentario de ARENA. Ya regresamos. Continuamos con la entrevista de Informa TVX. Estamos conversando con la diputada Milena Calderón, subjefa de fracción del Grupo Parlamentario del Partido ARENA. Hablamos sobre el proceso de instalación de la nueva legislatura 2015-2018. Diputado, usted ya nos daba sus valoraciones sobre el protocolo de entendimiento, sobre la conformación de la nueva junta directiva. Hemos dicho, ARENA participa con cuatro miembros en esta junta directiva y yo quiero saber cuáles son las propuestas que ARENA lleva en esta nueva legislatura para hacer algo que ustedes han mencionado dentro de sus comunicados, propiciar una sana rendición de cuentas, austeridad administrativa y política. ¿Cuál es la propuesta de ARENA en esta entidad colegiada? Bueno, la junta directiva, que vamos a tener cuatro representantes de ARENA, pues tendrán que ser, diría yo, las personas que dentro de la junta directiva, si es cierto que contribuyen como junta directiva a la administración de la Asamblea Legislativa, también van a ser esos contralores, diría yo, del buen manejo administrativo. Y de que la junta directiva pueda ser la transparente junta directiva que debería de haber sido en mucho tiempo. Eso nos va a dar la oportunidad, también, de que la junta directiva debería de ser esa junta directiva que da rendición de cuentas de su actuar. Creemos que esta junta directiva, con nuestros representantes allí, podrá hacer un mejor manejo de los fondos de la Asamblea Legislativa. Te cuento, por ejemplo, que pasamos casi los últimos tres meses del periodo pasado, donde no teníamos ni papel para poder hacer una fotocopia. Entonces, ¿cómo es posible que una junta directiva, pero sí tenía grandes banquetes, si Frido Reyes, pero no había papel, no había para poder hacer una fotocopia? Entonces, y tú necesitas, hay veces, muchísimo de eso para poder hacer tu trabajo legislativo. Diputada, ¿hay propuestas concretas sobre eso? Porque usted nos dice, Arena debería participar como una contralora de la administración del órgano legislativo, pero ¿hay propuestas concretas, por ejemplo, en materia de los salarios, de los bonos, de los asesores legislativos? Arena tiene pensado, además de velar por la administración actual de la Asamblea Legislativa, hacer propuestas concretas para darle vida a esta rendición de cuentas a la austeridad administrativa y política. Bueno, yo quiero decirte de que en la junta directiva tendrá diferentes comisiones donde vamos a participar los miembros que representan Arena y ahí desde esas comisiones internas de la junta directiva podrán ser los que aporten con sus ideas para poder tener una administración que lleve esa austeridad, pero que a la par sea lo suficientemente eficiente para poder dar el resultado que el pueblo salvadoreño espera. Creo que también uno de los temas importantes que debe de tenerse es la imagen de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué razón te hablo de la imagen? Porque mucha gente habla, los diputados hacen tal cosa, pero no diferencian qué diputados hacen eso y cuáles no hacen eso. Nosotros hemos tenido en la Asamblea Legislativa diputados que viajan todas las semanas y la prensa dice los diputados viajeros, pero a mí me gustaría que especificaran quiénes. Nosotros como grupo parlamentario de Arena hemos decidido que se podrán ir a misiones a misiones oficiales que necesite parlamento latinoamericano, hay muchos parlamentos donde tú tienes como parlamento salvadoreño tienes que tener relaciones, donde tú vas a ir a un seminario para ver lecciones aprendidas sobre una ley que esté en discusión, por ponerte ejemplos, pero tendrá que dar una rendición primero de cuentas en la fracción nuestra misma como una rendición de cuentas que se hace a la Asamblea Legislativa que deberían de ser públicas para poder la gente conocer eso. Queda claro con el aspecto de los viajes. ¿Usted, por ejemplo, con cuántos asesores llega a esta nueva legislatura? Bueno, yo ahorita, nosotros como grupo parlamentario tenemos asesores institucionales, por así llamarlo, institucionales de nuestro grupo parlamentario. ¿No es específico de usted como diputada? No, sino que de todos los 35 diputados. ¿Se ha reducido el número de asesores respecto a la legislatura pasada? ¿Se mantiene igual o se aumenta? En este caso nosotros tenemos uno por cada uno de los temas que se ven en las comisiones. Un especialista en el tema fiscal, un especialista en el tema económico, un especialista en obras públicas y así en cada uno de los temas sí tenemos un asesor porque es el que nos asiste en las comisiones. Es decir, es un depósito por comisión. Es uno por comisión porque él está, además de que esté empapado de los temas de la comisión, te asesora particularmente en temas específicos o en la parte puramente cómo puedes presentar algo que tiene que ver con tu comisión, cómo lo puedes presentar y cómo debes de estudiar ese tema. Entonces, son personas que conocen muy bien los temas y que además de eso nos da a nosotros muchísima ayuda como diputados. ¿Entendería entonces que no se ha modificado el número de asesores respecto a la legislatura anterior? Hasta ahora no, porque no han tomado ninguna decisión, pues no nos han comunicado los miembros de junta directiva. Entonces, si contamos con ellos, nosotros mantenemos nuestro equipo. Ahora, cada diputado puede tener su asistente, su asistente, su secretaria. Bueno, nosotros en nuestro grupo parlamentario, como somos tantos, tenemos tres diputados por secretaria, por ejemplo. Una secretaria tiene tres agendas. Tres diputados y una ordenanza también tiene tres diputados para poder completar y que todos estemos atendidos. Muy bien. Diputada, usted llega ahora como su jefa de comisión. Es importante no dejar desapercibido ese dato, porque ahora Milena Calderón estará también dentro de las riendas del comportamiento de su grupo parlamentario en la Asamblea Legislativa. ¿Qué aporte es el que lleva ahora Milena Calderón o cuál es la estrategia también de conducción de este grupo parlamentario? 35 diputados, la principal fuerza de oposición en el país. Bueno, primero decirte que Alberto Romero y yo hemos hecho un equipo donde pretendemos trabajar con los 35 diputados en un verdadero equipo, donde podamos, como punto principal, la transparencia y la rendición de cuentas. Hemos decidido que cada uno de los diputados, por ejemplo, hemos conversado con el tema de que cada diputado de cada departamento vaya a dar una rendición de cuentas mensual a sus votantes. ¿Por qué razón? Porque muchas de las personas, de los ciudadanos que votan por ti, no conocen lo que tú haces en la Asamblea Legislativa y si tú mensualmente das una rendición de cuentas, ¿qué has hecho durante el mes? ¿Qué hemos propuesto? ¿Qué leyes hemos visto? La ciudadanía misma va a estar más interesada de conocer a profundidad el trabajo de la Asamblea. Y si has tenido que ir a una misión oficial, pues te rendirás esa cuenta también ante los votantes. De alguna manera es una culpa también de los diputados en general de haber abandonado durante mucho tiempo el contacto con sus propias bases electorales, diputada. Bueno, yo puedo decirte, no sé si todos, pero por ejemplo nosotros los diputados que hemos estado en Santana pues hemos mantenido, sí, ese contacto con las bases y con los votantes porque damos audiencias los días viernes en la Asamblea Legislativa. O sea, hemos mantenido ese contacto. Es importante conocerlo. Tengo que ir cerrando esa entrevista y hay un punto nada más que me gustaría cerrar con usted y es la legislatura pasada tuvo por ahí muchos problemas respecto a diputados disidentes del grupo parlamentario. ¿Cuál es la línea rectora respecto a ese tema en la próxima legislatura? ¿Habrá un acuerdo de cómo se va a atender ante disidencias o desacuerdos dentro del mismo grupo parlamentario y evitar fugas de diputados? Fíjate que yo creo que es importante que se sepa que nosotros como grupo parlamentario tenemos todas las semanas una reunión de fracción donde nosotros aplicamos la democracia interna, donde tú puedes expresar lo que tú quieras sobre los temas a tomar o las decisiones a tomar, pero sí democráticamente se decide al final. Muchas veces he sido vencida en la fracción donde mi opinión no es la aceptada, pero si la mayoría decidió tal cosa, eso vamos a respetar. Se apoya. Se apoya. ¿Por qué razón? Porque si nosotros aprendemos que la democracia se debe de respetar, la inicias allí en el grupo parlamentario. Ahora, habrán temas donde algún diputado podrá tener alguna diferencia y podrá decir yo voy a votar diferente. ¿Por qué? Porque creo que esto debería de ser así. Entonces, eso si no va en contra de tu agenda legislativa y de tus principios, pues eso no tendrá ninguna repercusión porque eso así es. Viniera, por ejemplo, la decisión de la pena de muerte. En mi grupo parlamentario hay mucha gente que está de acuerdo con la pena de muerte y otros que no estamos de acuerdo con la pena de muerte. Entonces, será decisión de cada uno. Milena Calderón, subjefa del grupo parlamentario de ARENA, le queremos agradecer su tiempo para poder explicarnos, dar también sus opiniones sobre esta conformación de junta directiva y un poco comentarnos cómo estará también la dinámica dentro de este grupo parlamentario. Muchas gracias. Gracias a ti por haberme dado esta oportunidad de estar en TVX. Muchísimas gracias también a ustedes que han estado pendientes de esta entrevista. Les recuerdo que viene en repetición hoy a las 11 y mañana a las 7 de la mañana. También la podrán encontrar en nuestro canal de YouTube, Expresa TVX. Hacemos una pausa. Ya volvemos. ¡Gracias!